hola qué tal artistas soy javier roch y bienvenidos al nuevo vídeo de mezclas de colores en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace el color turquesa y vamos a ver cómo se hace tanto un azul turquesa como un verde turquesa también vamos a ver qué formas hay de aclararlo hasta llegar a un color agua marina así que vamos a la paleta pues bien para hacer el color turquesa ya tengo aquí en mi paleta los colores que vamos a necesitar que son el blanco el amarillo y el azul después os digo otro color que también podéis utilizar y os haré una demostración pero por ahora vamos a empezar con estos para hacerlo más fácil primero haremos un color base que nos servirá de punto de partida para hacer las diferentes gamas de color turquesa para hacer este color base ponemos un poco de azul por aquí y le agregamos el amarillo y nos tiene que quedar como resultado un azul verdoso si vemos que la mezcla está muy verde le vamos añadiendo más azul y si por el contrario la vemos muy azul le agregamos más verde para que os hagáis una idea hay que llegar al punto en el que no sepamos diferenciar si el color es más azul o es más bien verde y entonces cuando lleguemos a ese punto significa que estamos muy cerca y que necesita un poco más de azul así que le agregamos un poco más de azul mezclamos y listo voy a reservar una pequeña cantidad de mezcla por aquí y vamos a ver cómo se hace el color turquesa azulado para hacer el color azul turquesa vais a ver que partiendo de este color base es muy sencillo porque lo único que hay que hacer es aclarar la mezcla agregándole blanco y si tenéis la intención de hacer una escala de valores del color turquesa como la que estoy haciendo ya sea para pintar una marina un cielo o lo que sea fijaros que al principio le añado muy poco blanco y cada vez le voy agregando más cantidad es importante que no le pongáis mucho blanco al principio porque si queréis regresar a un turquesa más oscuro vais a tener que hacer la mezcla de nuevo ya que para oscurecerlo si le agregamos negro o cualquier otro color lo único que vamos a conseguir es restarle saturación y nos quedará un azul turquesa no tan vivo sino más bien un turquesa agrisado o sucio y ahora para hacer el verde turquesa vamos a partir de la misma mezcla pero esta vez lo aclararemos con amarillo y blanco en esta mezcla hay que tener mucho cuidado con el color amarillo ya que es un color muy potente y si nos pasamos nos va a quedar muy verde así que es mejor añadir el amarillo muy poco a poco a la vez que le vamos agregando el blanco y para aclarar este verde turquesa vamos a repetir la misma operación de agregar blanco y amarillo hasta llegar al color verde turquesa claro o agua marina y bueno la otra forma de hacer el color turquesa es sustituir el color amarillo por el color verde así que voy a poner un poco de verde en mi paleta y el proceso es igual que en las mezclas anteriores ponemos azul agregamos el verde y vamos añadiendo más azul o más verde hasta conseguir un azul verdoso recordad que si estáis dudando si el color que tenéis es verde o azul le agregáis un poco más de azul y ya tenéis el color base listo para aclararlo podéis utilizar únicamente el blanco para conseguir un azul turquesa o agregarle blanco y verde para hacer un verde turquesa si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así déjate un buen like y no olvides suscribirte y activar la campanita un abrazo muy fuerte a todos y todas nos vemos en el siguiente